Larín, te reto a que te comas un limón bañado de chamoy, tajín, salsa valentina y polvo taquis ¿Crees lograrlo mariquita? ¡Me estás retando! Bueno, aquí vamos Ahora les voy a enseñar a cómo se mata el gusano No, ahora sí ya vamos Vamos a ocupar chamoy, salsa valentina, tajín, polvo, taquis ¿Qué pasa con la maña de la maña?